hola cómo están todos este feliz 2017 esperamos que todo el mundo tenga cosas prósperas este año estamos aquí en el primer facebook live desde miami en un lugar muy interesante para empezar el año estamos dando el quirófano de un lugar del más popular en miami de las cirugías plásticas y tenemos aquí nada menos que la bella puertorriqueña cae la que nos va a hablar de todo de esto que se trata aquí cuénteme bueno primero muchas gracias alianzas empresarial por darnos las oportunidades en nuestra primera entrevista del 2017 estamos en mi ovella en venus cosmetic surgery una clínica localizada en miami florida y nosotros ofrecemos muchos procedimientos cirúrgicos cuénteme los procedimientos que tienes que consisten en aumento de seno levantamiento de seno transferencia de grasa y tom y top son los más populares son más populares dime acerca de ese transferencia de grasa de qué se trata eso bueno la transferencia de grasa consiste en grasa si tiene grasa en el abdomen que no deseas te la podemos transferir en los glúteos en las piernas e incluso hasta en los mismos senos excelente me imagino que eso es uno de los más populares porque aparte de todo esto y aprovechando la oportunidad que está aquí con nosotros cuéntanos acerca de ese research o ese estudio que me estás hablando antes de empezar este vídeo estamos trabajando actualmente con un research sobre el abdominal y ventral para los pacientes que califiquen va a tener una compensación de 450 dólares espere me está diciendo a mí que si yo tengo una hernia vengo para acá me hacen la consulta calificó me pagan 450 dólares por curarme espectacular especialmente después de las navidades que hemos gastado tanta plata porque algo me de los doctores de los doctores acá todos nuestros doctores son certificados por el board de la florida son de los mejores que tenemos en el estado claro bueno algo que es muy importante especialmente por esos doctores tan famosos y populares ustedes traen gente de todos lados me estás hablando de que tenemos gente de latinoamérica tenemos de europa y del norte de eeuu me decían correctamente tenemos de todas partes tenemos también ofrecemos paquetes para esos pacientes que quieren venir de su país o de su estado a operarse con nosotros cuando tú dices un paquete que incluye ese paquete aerolínea el avión el hotel y las guajos que espectacular eso se llama trata tratado de príncipe de reyes reinas en este caso bueno pero también los hombres también tienen la posibilidad no se nos deja afuera por favor especialmente ahorita que todo está al principio de año todo el mundo se quiere ver mejor ok kaila el corazón dime algo más que quisieras añadir en relación a los servicios que ofrecen menos también ofrecemos financiamiento para las personas que necesitan financiar la cirugía además de la hernia abdominal que gratis con 450 dólares en su bolsillo se califica así buenísimo entonces una vez más este vamos a poner toda la información aquí arriba de todo lo que acá la señorita y la bella puertorriqueña nos acaba de mencionar y si quieren dejar un mensaje en privado déjenlo ahí que puede ser excelente para todo el mundo muchas gracias y seguimos en contacto